Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Extraños jeroglíficos, esotéricos, perseguidos durante generaciones. Hoy el canto de la civil es un acontecimiento, vamos a llamar, folclórico. Y muchos existen en un espectáculo bello, que se produce en algunas catedrales de Cataluña y de Baleares. Precisamente en Baleares, el último lugar donde se vivió este extraño canto apocalíptico. Porque fue prohibido, y solo de vez en cuando, cuando se creía que el mundo estaba en profunda crisis, cuando se temía por el mundo, la Sibila hacía su aparición con su extraño cantar. Porque lo que estés escuchando en la voz espectacular de la gran Lisa Gerrard, es un canto del fin del mundo. Cuentaba la historia que al nacer Jesús de Nazaret, los judíos estaban incrédulos, algunos de ellos pensaban que aquel no era el niño Dios. Y entonces alguien mandó a llamar a este personaje, la misteriosa Sibila Eritrea. Cuando vio al niño, no tuvo la menor duda, realizó su cántico. Pero para el espanto de los presentes, en esta especie de apócrifo, no solo habló de que aquel era el niño Dios, sino que el mundo había empezado a caminar hacia su propio fin. Y habló con las palabras muy parecidas a las del propio San Juan, que en la isla de Patmos, allá por el año 96 d.C., escribiese con mano temblorosa uno de los legados más extraños de la historia de la humanidad del apocalipsis. Todo eso ya lo cantaba la misteriosa Sibila Eritrea. La escena, según cuentan, tuvo que ser sobrecogedora. La historia oficial, lo mismo que hizo con el cántico, simplemente se limitó a borrar, a prohibir. Durante milenio, durante mil años, la recreación del canto de la Sibila apócrifo que se hacía en catedrales y pequeñas iglesias del primitivo cristianismo, fue censurada. Y es que tenía que ser impresionante, aseguran, que salía un niño representando a Jesús, en mitad de la oscuridad del templo. ¿Sabéis en qué fecha, amigos? Ni más ni menos que en la noche del 24 de diciembre. Y junto al nacimiento, aparecía, a veces personificada en el cuerpo de una niña, a veces de una mujer, la Sibila Eritrea. Y entonces, todo se quedaba, dicen las crónicas, con antorchas. Ante el fuego, ante el flagelo caliente de aquellas llamas, el público, los asistentes a este, entre rito y cántico, asumían que el fin no estaba muy lejos. Y de pronto, la Sibila Eritrea, con voz gutural y espantosa para algunos, empezaba a contar que el anticristo estaba ya cerca. Y si ahora nos sobrecoge esta voz, imaginaos, por favor, en el momento de máximo esplendor del auténtico canto de la Sibila, venido desde algún lugar tan remoto en el tiempo que ni se identifica, hijo de los llamados ritos de Eleusis, donde el cántico provocaba auténticos estados extáticos, donde había estados alterados de la conciencia, y donde algunos sabios aseguraban que se podía acceder a otros mundos, iluminados u oscuros. Todo eso lo provocaba el cántico de alguien muy especial, de alguien que pertenecía a un linaje milenario, las Sibilas, las Pitonisas, tan importantes a lo largo de la historia, y solo despreciadas, solo marginadas, solo convertidas en chusco chiste, en los tiempos que nos ocupan. La Sibila Eritrea, como otras que hubo en la antigüedad, cantó al mundo que venía el Salvador, pero sin embargo también habló de oscuridades que nos acechaban. En el año 1000 se produce en toda Cataluña, y en todo el Mediterráneo, en todas las Baleares, y en algunos puntos de Castilla, una especie de gran miedo conjunto. Se cree que es la cifra del Apocalipsis. ¿Os imagináis cómo pudo ser aquel año en concreto la representación del niño, y la niña representando al mismo tiempo, encarnando el poder? De la vieja Eritrea, hace apenas un mes, un archivero de la Biblioteca Nacional, se encontraba legajos desconocidos de un cántico, muy difícil de interpretar, traducido y recorregido durante por lo menos 800 años. 800 años manejando esos extraños sonidos para provocar algo. El propio bibliotecario de la Biblioteca Nacional no lo podía entender. Nosotros tampoco. Era un canto de la Sibila completamente desconocido, que se cantó por toda Castilla, y sobre todo en Toledo, en un lugar neurálgico, en un lugar poderoso. Allí se reproducía la historia. Se cree que una mística, que tuvo visiones del infierno, y del purgatorio, y también del cielo, Hildegarda von Vingen, fue una de las regeneradoras de este cántico. Para ella, el poder de esta música que estáis escuchando, era capaz de conectarnos con los otros mundos. Era la única forma de que el pueblo llano, por unos instantes, entre el fuego, la oscuridad, la mirada de los niños, la representación de lo que hacían, y el significado de aquellas palabras, entraran en una burbuja, que se separaba del tiempo. Pero todos tenían ese mensaje, que para muchos era demasiado terrorífico, tanto como para prohibirlo, en plena Navidad. Y durante siglos, todo se fue olvidando, hasta que de vez en cuando, estos cánticos, que vienen de lo más remoto, aparecen en legajos, en archivos, perseguidos y escondidos por familias y generaciones. Como si ellos supieran, desde la época de Babilonia, desde la época de los caldeos, que allá había un poder, un poder llamado música, llamado arte, llamado conexión con lo más sensible del alma humana. ¿Y qué hemos ido perdiendo? Hoy, por lo menos, nos queda el folclore. En las Baleares, una niña vestida con una especie de sedas y túnicas, ya se ha eliminado el personaje de Jesús, canta las frases apocalípticas. En su tiempo, se hacía todo esto cuando la cosa iba muy mal, cuando se sentía una especie de amenaza global. Es adecuado, por tanto, poner el canto de la Sibila, porque estamos en tiempos de aceleración, en tiempos donde no entendemos casi nada, en tiempos donde la sensibilidad ha dejado paso a la barbarie. El canto de la Sibila, y muchas versiones que se siguen haciendo, yo os invito a conocerlas, por ejemplo, la increíble de Jordi Sabal, donde la voz retumba sobre la piedra antigua. No entendemos el lenguaje, no entendemos el significado, es muy terrorífico lo que dice esta canción, pero podemos teletransportarnos, es lo que le ocurría a aquella gente, se sentía casi elevada. Se puede tener esa sensación, hoy lo podemos hacer a nuestra forma. El canto de la Sibila lo traemos en enero del 2015, porque desde luego el patio está como está. Para algunos, empezar a ser conscientes de todo esto, es una necesidad, hay que despertar. Por eso conectamos, ¿cómo no?, con nuestro amigo el maestro Enrique de Vicente, que une esta parte histórica, y seguramente mucho más plomiza que yo os he traído, con lo que está pasando ahora mismo en su opinión. Hay una sensación de vértigo, de aceleración. En tiempos, la gente se juntaba, y el canto de la Sibila hacía como un poco catarsis. La gente se alienta aterrorizada y reforzada, en su fe, en su conocimiento, en su sensación, en pertenecer a una serie de historias. ¿Pero ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¿Dónde está nuestra Sibila ahora? ¿Quién nos va a guiar? Enrique nos lo cuenta a su forma. En 1976, tuve ocasión de entrevistar en Barcelona al doctor Edgar Mitchell, el único astronauta que cuando pisó la Luna, poseía un doctorado en ciencias, además de ser ingeniero y piloto militar. Como les ocurrió a otros compañeros, su salida al espacio transformó sus concepciones profundamente. Cuando estaba allá arriba, comprendió la necesidad imperiosa de que el ser humano modifique su conciencia y alumbre otra nueva y planetaria. Mientras contemplaba la Tierra flotando en la inmensidad del espacio, vivió una verdadera experiencia mística. Dicho con sus mismas palabras, comprendió que la vida en el universo no era un accidente basado en un proceso de selección al azar. También que el universo es inteligente, que tiene un significado, que avanza en una dirección concreta y que nosotros tenemos algo que ver con ese proceso. Vio todo esto como una dimensión inadvertida, oculta detrás de la creación visible, que le otorga un designio inteligente y que confiere a la vida un propósito determinado. De regreso en la Tierra, el doctor Mitchell comenzó a reflexionar sobre las características depredadoras, egoístas y biocidas de la existencia humana. Comprendió hace 40 años que nos encontrábamos sumidos en una crisis cada vez más profunda, cuya magnitud no tenía precedentes y que crecía con tal rapidez que no nos permitiría encontrar una solución por vías lógicas. Tras discutir este problema con otros pensadores, le quedó claro que solo teníamos tres alternativas posibles. La primera, no hacer nada, lo cual podría conducirnos al colapso de esta civilización planetaria sobre cuyas ruinas podría comenzar a construirse otra civilización nueva, pero el problema de fondo seguiría atento. La segunda, consistiría en la creación de un gobierno mundial que nos permitiría sobrevivir, pero el control que ejercería sobre los individuos sería tiránico y les privaría de su libertad de elección. Y la tercera, sería promover urgentemente un proceso de despertar individual que nos conduzca a una verdadera comprensión de la situación a la cual nos enfrentamos, que provoque un cambio de conciencia y que nos haga responsabilizarnos de todos nuestros actos. Obviamente, Edgar Michel consideró que esta es la única alternativa realmente válida y duradera. Es la única revolución que no está condenada al fracaso. Una revolución psíquica, un cambio profundo en nuestra forma de ser, vivir, pensar, sentir y actuar. Y para iniciarla, hay una consigna. Despierta. Pues sí, don Enrique. Enrique de Vicente, Enrique Búmburi. Pareja musical en este aspecto y pareja filosófica, por lo que nos cuenta. Enrique de Vicente, en parte, yo te voy a decirlo, es un poco también en el sentido figurado, pero también es un poco simila en ese aspecto. Cuenta cosas que luego resulta que se van cumpliendo. Siempre lo digo, cuando escuchamos las noticias, nos damos cuenta de que el mundo ya ha enloquecido absolutamente. ¿Siempre ha sido así? No lo sé. Pero que estamos pasando por una especie de turbulencias cósmico-mentales, clarísimo. Ojalá, ojalá, vayamos todos hacia el lado de la luz, ¿no? Pero desde luego, el panorama está como para escuchar a la civil, a la que cada uno quiera. Pero sí, unos momentos de absoluta aceleración. ¿Cómo parar un poco, reflexionar y pensar sobre lo que está pasando alrededor? Si lo que es noticia viral, lo que todo el mundo comenta al día siguiente se ha olvidado. ¿Qué nos está ocurriendo? Nosotros queremos contar cosas que no olvidéis, que se queden ahí. Vamos a hacerlo. Vamos a viajar enseguida a otro lugar del planeta y vamos a sobrecogernos y sobre todo vamos a aprender. Yo soy un fan de estas músicas, absolutamente. Carmen lo sabe, lo sufre. Claro, cuando uno ha estado en el Perú, ya ha estado en Bolivia, ha estado en los Andes y he escuchado estas músicas allí, es que eso es tremendo. Para mí siempre, seguramente por los programas de Fernando Jiménez de los Oso, grabados en la memoria infantil, esta música, Perú, la imagen que había y el misterio de ese lugar, pues se conjuntó siempre como un anhelo, ¿no? El lugar donde uno quería ir, sobre todo, era ese sitio, ¿no? Donde el misterio arqueológico, el misterio cósmico, el misterio espiritual se concentraba. A veces también el misterio más oscuro, como es el de esta noche. Porque esto tan alegre, tan bonito, es el cucayo. Así empieza una historia que parece que va a ser maravillosa y que luego se va a ir torciendo, Clara. El concepto Casa Encantada aparecerá al final. Antes hay una historia que contar. Antes de meternos en esa casa hay una historia que contar. Sí, aparecerá efectivamente al final, pero vamos a hacer una pequeña introducción, un corte que nos va a llevar hasta la situación, un desenlace, de repente, ¿no? Eran alrededor de las 10 de la mañana. Dos hombres entraban a la llamada Casa Embrujada de Cusco, con la cámara del celular prendida. Hacía días, la policía y la prensa estaban buscando a un chileno, líder de una secta, que había quemado vivo a un bebé, porque aseguraba que era el anticristo. Curiosamente, antes hablábamos en la oscuridad de las catedrales románicas, la presencia, que ahora puede ser solamente inquietante, pero lo que podía ser en aquel tiempo, la mera presencia, la mera mención del concepto anticristo, que la gente pensaba que iba a llegar, que la gente pensaba que era un bebé con dos dientes al nacer, es una de las primeras descripciones, sonriente, y que eso generaba un miedo tremendo. Bueno, ese arquetipo ha sido tan fuerte que estamos hablando de hace nada y que eso va a generar también una paranoia, una historia, en este caso concreto. Sí, porque tenemos todavía en mente el 21 de diciembre de 2012, esa fecha supuestamente para unos fatídica en la que se produciría el fin del mundo y para otros un presunto también cambio de evolución espiritual, positivo, pero en cualquier caso al hilo de esa fecha los años anteriores, los meses anteriores, los días anteriores, surgieron una serie de caldos de cultivo muy propicios para lo que son las sectas en general y en particular para aquellas que promulgaban el fin del mundo y la presunta salvación si se hacían determinados rituales o sacrificios. Quien antes hablaba era Joana Díaz, reportera de Perú hoy, que estuvo en el lugar de los hechos en donde se desarrolló el final de esta historia, pero vamos a ir por partes si te parece Iker, porque la música que hemos escuchado antes es tan bonita, que a mí también me parece que es muy bonita, es una música que tiene que ver con nuestro protagonista, Ramón Castillo Gaete, nacido en Santiago de Chile y muerto el 1 de mayo de 2013 con 35 años. Era músico, profesor de música, dicen que un músico sobresaliente, de hecho formó parte del grupo Amaru, que es quien ha interpretado este tema del cucayo, era vegetariano y en principio era una persona aparentemente normal, de hecho para hacer el servicio militar, para poder librarse de hacerlo, tuvo que fingir una locura para que de esta manera se pudiera librar como hacían otras muchas personas. Si bien quienes lo conocieron dicen que a partir de entonces de ese fingimiento algo cambió en su comportamiento que se volvió huraño, extraño, hasta tal... Esto sí que, fíjate, que me ha impresionado, ¿no? Alguien se hace pasar por loco que ha sido una conducta relativamente, no decir, habitual, pero que se ha hecho para evitar ingresar en filas y sin embargo ese fingimiento de algo tan doloroso y tan triste de repente como que se te ha quedado algo ahí, o se ha despertado algo que uno no preveía. Sí, en efecto, vamos, hay una cosa curiosa sobre esto, y es que los propios compañeros del grupo Amaru realizaron una gira por diferentes países y uno de ellos les llevó con gran éxito fue a China y ahí estuvieron y antes ya de ese viaje determinaron ellos mismos a espaldas de Ramón que lo iban a echar del grupo porque estaban notando cosas extrañas allí en China parece ser que se interesó bastante con las medicinas orientales eso no tiene nada de extraño pero lo cierto es que ellos habían notado cosas raras y al volver de hecho pues así fue le plantearon su salida del grupo y entonces es cuando experimenta ya un cambio muy notable porque incluso este hombre Ramón Castillo dice a las personas que lo conocen que a partir de entonces han de llamarle Antares de la Luz en referencia precisamente a la estrella más brillante de la constelación de Scorpio y según él mismo contó tuvo una especie de revelación espiritual en la que intervenía bastante en su afición por el tema extraterrestre y llegando a la conclusión de que él era nada más y nada menos que la reencarnación de Dios Antares de la Luz a partir de cierto momento dijeron él dijo tenéis que llamarme así en fechas más recientes en 2009 ya forma una especie de grupo de sanación con unas personas que lo van siguiendo en una comuna una comuna compuesta de hombres y mujeres él tiene derecho de pernada entre comillas de acostarse con todas aquellas mujeres que incluso algunas de ellas entran con novio a la secta es curioso que dentro de esta convivencia él la gente que está con él lo acata incluso cuando él considera que tiene una baja vibración astral lo somete a golpes les da golpes y golpes hasta que él considera que ya se han recuperado y si lloran le da aún más golpes es decir había una especie de miedo hacia él pero si tú ves fotos de este hombre Iker antes de todo esto cuando él estaba en el grupo musical o incluso antes te podría decir que tiene cara de pardillo como muchas veces pasa de cara de no haber roto un plato y su transformación física le va dando otro aspecto mucho más siniestro después de pasar por diferentes lugares se trasladan a la región rural de Palparaíso y se instalan en Coyihuay y ahí tienen esa especie de comuna como decimos que para entonces bueno pues ya había conseguido que a su grupo se unieran varias personas entre las que se encontraba un veterinario una azafata una ejecutiva bancaria una diseñadora gráfica el común denominador de estos integrantes al parecer eran primero que eran jóvenes bien parecidos profesionales destacados o más o menos colocados en buena situación económica pero solitarios y al parecer procedentes de familias desestructuradas allí comienzan a realizar rituales sexuales en medio de ceremonias en las que se ha consumido abundante ayahuasca esta ayahuasca como sabemos es una droga muy potente muchísimo más potente que el LSD que provoca alucinaciones y que bueno pues su potencia es enorme entonces bueno ahí hay una serie de desvaríos y se realizan sacrificios llegan a realizar sacrificios de animales de gatos y de perros recién nacidos porque piensan que es la forma de que la fecha fatídica del 21 de diciembre de 2012 en la que se produciría según Antares el fin del mundo tenía que ser contrarrestada con esta serie de sacrificios en ofrenda a Dios es decir a él mismo hablamos Clara en este momento en esta historia que acabará en una casa concreta de un grupo apocalíptico de los últimos que ha habido con el calendario marcado en 21 de diciembre 2012 y que empiezan en la escala de los sacrificios de animales y que intuimos que eso era increciendo que va más efectivamente las jóvenes empiezan a raparse el pelo aquellas que han entrado con novio pues siguen manteniendo relaciones sexuales con este con este hombre con Antares con total consentimiento y normalidad ante sus parejas y es precisamente una de estas mujeres la diseñadora gráfica llamada Natalia Guerra quien de repente queda embarazada de Antares de la Luz al descubrir que ha quedado embarazada Antares dice que la encierren que mantengan el embarazo en secreto ya que algunas de estas personas todavía mantenían contacto con sus familias obviamente y se les oculta a los familiares de la forma que se van ideando tretas que si está de viaje que si tal que si cual que si no puede ponerse que si no la pueden ver etcétera para impedir que descubran que está embarazada pero él no quiere en ningún momento que ella aborte ni nada de esto lo que quiere es que ese niño nazca para una vez haber nacido que por fechas da la siniestra casualidad de que el niño nace justamente un mes antes del 21 de diciembre fatídico concretamente el 21 de noviembre piensa interpreta esto como una señal de que ese niño es el anticristo y que por tanto hay que eliminarlo Natalia Daluz en una clínica de Viña del Mar y nada más nacer ya a los dos días de producirse este alumbramiento es cuando se produce el sacrificio que vamos a escuchar ahora en boca de uno de los policías que siguió el caso en el lugar la guagua sale desnuda ponen una cinta en su boca para que no llore o no grite la ponen sobre una tabla y después de hacer dirigirse a los espíritus arrojan esta guagua viva a una hoguera la guagua es la niña ¿no? sí previamente aunque no lo comenta el policía le habían amputado los miembros y es cuando la arrojaron a este hueco con el fuego para presuntamente purificar al bebé bueno pues el grupo permaneció allí hasta el 21 de diciembre famoso claro ¿qué os sucede? que llegue el 21 de diciembre y no ocurra absolutamente nada el mundo sigue exactamente igual todo gira la vida continúa nada ha ocurrido y todos esos augurios y presagios que Antares les venía comunicando desde el año 2009 al no verse cumplidos obviamente el líder pierde fuerza pierde credibilidad ante sus seguidores y algunos empiezan a desconfiar hasta el punto de que se marchan de allí o sea que los seguidores de buenas profesiones que habían asistido a esa brutalidad inimaginable creían realmente que el 21 de diciembre iba a ocurrir algo algo como el fin del mundo claro todo se desmorona al ver que no sucede nada y entonces Antares se ve obligado a aplazar el fin del mundo y dar una nueva fecha que él cifra el 21 de abril de 2013 pero en 2013 ese 21 o sea 21 o sea fecha cercana a abril es cuando se averigua lo que ha ocurrido con el bebé ya que ahí en teoría la policía no descubre nada hasta que se produce una serie de denuncias por parte de la familia de esta chica de Natalia Guerra pues denunciando situaciones extrañas con relación a su hermana y a su hija y es cuando encuentran que en esa casa se había producido el sacrificio lo que ocurre es que Antares de la Luz estaban muy lejos de allí porque había marchado un poco antes a viajar se había ido a Perú para comprar más ayahuasca con la que satisfacer sus orgías sexuales estando él y localizable algunos de sus seguidores que ya han empezado a ver un poco en qué estaban metidos hasta entonces deciden entregarse otros se dan a la fuga pero posteriormente se terminan entregando y el único que queda digamos libre y vagando por este mundo es Antares de la Luz que se ha ido a refugiar como decimos se encuentra en Perú cuando sucede esto la noticia la verdad es que es muy sonada en aquel momento y él decide pues refugiarse en un inmueble de cuatro plantas una casa abandonada situada en la calle Shapi y es muy posible que él ni siquiera supiera que esta casa esta vivienda que llevaba 30 años abandonada debido a la mala fama que tiene era una casa que se la conoce con denominación de embrujada o sea que ese mendigo de la muerte esa especie de merodeador salvaje inhumano resulta que sabiéndolo o no imagino que no acude a uno de esos lugares marcados ahora empezamos a conocer el final de la historia si además yo creo que él no debía de saberlo puesto que esta casa curiosamente se encuentra apenas una manzana de la comisaría de policía entonces no parece un lugar muy recomendable si alguien está huyendo hay que tener en cuenta que en ese momento había numerosos efectivos y que no se sabía de cuál era su paradero e incluso se lo situaba en Ecuador es decir no había claridad de dónde podía estar vamos a ver un poco la historia de esta casa qué pasó allí esta casa dicen que es una casa embrujada la verdad es que es una casa abandonada hace 30 años y algunas personas dicen que penan hay muchas historias sobre esta casa dicen que también se han cometido asesinatos esta casa es de un gringo y el gringo dice que su mujer lo mató y al matarlo a su mujer posiblemente lo enterró con cemento y desapareció y se largó por eso la contextura de la casa es tipo europeo 3 y 36 minutos milenio 3 en la cadena ser estamos imaginando a Antares de la Luz rebautizado con un nombre de estrella pero desde luego él tiene poco de luminoso él tiene sobre su espalda y sobre su conciencia aunque siga con sus ayahuascas y sus viajes místicos orgiásticos la muerte de un bebé inocente en la invocación terrible del fin del mundo del 2012 busca acomodo en este lugar solitario un lugar con su propia historia sí porque según los vecinos de la zona allí se escuchan terribles lamentos y ruidos inexplicables especialmente por la noche los más ancianos que son los que recuerdan un poco la historia del lugar dicen que hace varias décadas un comerciante no soportó el hecho de que su mujer se enamorara de otro y lo mató con una escopeta antes de suicidarse él mismo en aquel lugar una historia que desgraciadamente nos suena repetitiva en los telediarios violencia de género en este caso y que parece ser que solamente algunos drogadictos y gente muy marginal se refugia en esa casa de día de noche no quiere estar nadie precisamente por estos ruidos llantos y golpes que dicen que se escuchan además de la de la historia siniestra en este lugar se realizaron sesiones de ouija y es muy curioso que cuando ves imágenes de este lugar aparte que tienen numerosas pintadas pues de pues que si el 616 que si cruces invertidas etcétera hay una que llama mucho la atención y es una especie de muro en el que hay reflejado pintado una especie de tablero de ouija gigante donde no sabemos muy bien que es lo que se se ha producido allí pero vamos a que nos lo cuentan mejor en este corte conocemos un poco más como era el asunto ahí hay un cuarto que está más oscuro y hay una flecha a ver acá hay una cruz y dice hello quieren hablar ah parece que acá han jugado ouija porque han hecho acá un abecedario es en esa casa en el centro de Cusco donde encontraron el cuerpo ahorcado de Ramón Castillo el cuerpo estaba suspendido con la mirada a la esquina de esta puerta bueno ya hemos escuchado un poco el desenlace lo cierto es que Ramón Castillo pasa algún tiempo en esta casa cuando mientras tanto hay 1500 policías buscándolo en diferentes puntos de no solamente de Chile sino de Ecuador etcétera y no es precisamente porque alguien detecte algo raro en la casa o porque él se entregue por lo que a lo mejor lo abatan a tiros no no lo que sucede es que alguien entra en la casa con un teléfono móvil porque esta casa como decimos tiene esa fama de embrujada y de hecho está en un sitio donde pasan algunos tours turísticos que no paran en la casa pero que sí que de lejos comentan esa historia y eso hace que algunas personas quieran volver allí a ver qué hay de cierto en ello estas personas entran y se encuentran a Ramón Castillo a Antares de la Luz colgado de una de las vigas de la casa durante el tiempo que estuvo escondido solamente había consumido hojas de coca no tenían ningún tipo de alimento en su cuerpo Antares de la Luz era un hombre que medía un 80 y en el momento en el que lo encuentran pesaba apenas 53 kilos puesto que nadie dejó ninguna nota no sabemos exactamente qué fue lo que le llevó a suicidarse a acabar con su vida ya que no había un peligro eminente de que lo encontraban como decimos no se le situaba ahí para nada pero tal vez estos elementos esotéricos que estaban a su alrededor la ingesta de coca su propia creencia esotérica que la tenía y muy fuerte contribuyeron a que pensara que era la mejor salida para su situación 3 y 41 minutos yo he escuchado en estos años muchas historias sórdidas pero como esta pocas pocas lo que confluye en todo esto es de tal malignidad hasta la escena de alguien llegando con un móvil y que de pronto hay que imaginar a ese tipo que entrando con un móvil en una casa que tiene fama de encantada lo que se encuentra es al criminal de América más perseguido en ese momento colgado cimbreante de una viga y al lado ese talverde de huija y demás ahora merecido lo tiene desde luego porque es increíble Javier Pérez Campos hizo un libro sobre el 2012 hay una crónica periodística de todo lo que estaba sucediendo a mi fijaos me pareció bueno me parece que por fortuna no hubo tantos actos creo recordar dramáticos y terribles como esto que ha contado Clara que es que no hay ficción que lo supere y por otro lado la sensación de que así como la profecía se convirtió en emblema casi comercial o en folclore sí que es verdad que vaya como ha cambiado el mundo desde diciembre del 2012 y todo lo que está pasando pero que yo tengo yo recuerdo esta historia no el final recuerdo la historia del bebé sacrificado terrorífico pero ojo amigos no pensemos que esto es tan lejano la locura humana la bestialidad humana de gente que no puede o sea a mí quien mate a un bebé yo que quiero que te diga será políticamente incorrecto pero no merece vivir para mí no merece vivir quien mata a un bebé indefenso que ocurre que en España en el año 80 en el Pirineo Navarro resulta que se encuentra o hay una reinvestigación el cadáver de un bebé o de una niña de dos años más bien bueno sí bebé enterrada por un grupo sectario la muerte de Inara se queda eso la gran investigadora Cruz Morcillo en los ámbitos policiales saca a relucir ese caso y a mí me confiesa Cruz yo creo que no le importará que lo diga que luego tuvo muchos problemas en el sentido de decir hombre ¿cómo sacas esto? esto nos pone en un problema esto lo de siempre vamos pero había una investigación que no llegaba a ningún lado sobre un sacrificio humano en el Pirineo en la zona del Baztán con una niña nosotros reinvestigamos la historia y no pudimos llegar a más allá pero es decir que no pensemos en un loco absoluto porque es lo fácil ¿no? un loco y a mí me hace mucha gracia no es que estaba loco oye pues estaba loco pero lo que ocurre aparte de que hace en la calle que es que no me parece justificación ninguna lo que ocurre es que esto no es lejano como decía Nietzsche nada humano me es del todo ajeno y resulta que en España en otros condicionantes antes había ocurrido pero claro yo recordaba también una secta en la antigua Unión Soviética que con el tema del 2012 se habían encerrado todos en una especie de de extraña madriguera en la tierra ¿no? y querían morir ahí sí también había una niña por medio que ellos creían que era una pero no hubo un caso tan dramático como este no como este por fortuna porque podría haber habido porque el impacto de la profecía del 2012 es superior a cualquier otro y quizá no lo hubo porque se extremaron las precauciones al máximo yo recuerdo las imágenes en algunos lugares donde se temía que podría producirse alguna catástrofe y había policía claro por todas partes se habían cerrado los accesos desde semanas atrás precisamente para evitar cosas como esta y aún así no se pudieron evitar algunas de ellas en cualquier caso a mí la imagen que no se me despinta es ese grupo de personas perfectamente integradas socialmente responsables en sus trabajos en sus buenos trabajos que te cruzas con ellos por la calle absolutamente normales absolutamente indistinguibles de cualquier otro ciudadano y de repente están participando una buena una mala noche en una atrocidad como esta y luego cuando en otro tipo de casos no voy a citar ninguno en concreto planteamos la posibilidad de que existan grupos de personas absolutamente normales con buenos trabajos perfectamente integradas en la sociedad que practiquen Dios sabe que ritos sexuales o no con menores o no nos tachan de fantasiosos y de que esas cosas no pasan en la vida real pues aquí está el ejemplo no se queda como argumento subargumento cuestión ahí en algunas películas como la isla mínima que luego tienen un gran éxito pero ojo siempre dentro de la ficción esto es una bonita película no digáis que esto es verdad porque hombre y nosotros sonreímos ¿no? porque ya hemos visto demasiadas cosas era un caso ese que estaba bajo secreto de sumario con lo cual no se podía dar más datos porque se estaba investigando el hecho de que hubieran asesinado a la niña y que alguien que en aquella época pertenecía el del Peronio Navarro te refieres exacto y que alguien que pertenecía a esa secta en esos años hubiera dado el lugar exacto donde después se encontraron el cadáver con lo cual se estaba investigando incluso si las personas que habían pertenecido a esa secta seguían viviendo o habían fallecido ya porque habían pasado muchos años ahora a lo que se llegue pues eso ya será otra cosa yo creo que eso no se llegará a nada hemos hablado de una hoguera y de una pobre alma inocente que no piensa y dices hombre no sé esa niña en concreto porque nos alejamos yo estoy viendo las fotografías de la hoguera donde en teoría y es que era un agujero en el suelo un pozo en el suelo pero tú dices ¿qué tiene que pasar para que una niña o un bebé inocente pase por eso ¿por qué? ¿por qué? vamos a hablar de otro tipo de hoguera yo sé que no es esta tercera hora la primera en la actualidad la tercera hora está siendo un poco porque Clara nos ha dejado sobrecogidos con esta crónica ya tenía interés de un caso más terrible que termina en esta guarida un poco infernal el gantares de la luz desde luego no vamos a olvidar la historia vamos a otra hoguera Diego Marañón no se habla de otra hoguera pero distinta aquí hay una mujer que que acabó en una hoguera esta mujer acabó en una hoguera pero por fortuna su memoria no ha sido calcinada y Diego Marañón se la ha encontrado así en ese en esa especie de mundo al que viaja ese mundo paralelo elevado y nos trae cinco minutos seguro interesantes Juana de Arco buenas madrugadas Juana ¿de dónde saca eso? mi nombre es Jan suele ocurrirnos a menudo si no le importa permítame la licencia ¿sabe que no sé muy bien qué preguntarle? estoy en blanco vaya y eso pues porque es la primera vez que Iker me encarga de entrevistar a una mujer declarada santa bueno pero piense que también me declararon culpable de herejía y a eso seguro que está más acostumbrado una cosa compensa a la otra ¿no? visto así ¿por qué la acusaron? pues empezaron cuestionando mi aspecto póngase en situación en la Francia del siglo XV aparece de repente una chica vistiendo prendas más propias de un varón y con el pelo muy corto solo con eso el escándalo ya estaba garantizado pero claro luego vinieron acusaciones hasta de brujería y claro a partir de ahí ya veo de todos modos creo que estamos adelantando acontecimientos hábleme de su infancia ¿quién era usted? mis padres eran campesinos y yo era una niña absolutamente normal hasta que me encontré con un misterio ¿con un misterio? con el arcángel Miguel apareció ante mí cuando tenía 13 años en el jardín de mi padre escuché una voz enviada por Dios imagino que aquello le cambió la vida en efecto y como sabrá también me la cortó notablemente fueron unos cobardes hay quien ha sufrido encuentros similares a lo largo de la historia y se inclinan más bien hacia el misticismo Teresa de Jesús por ejemplo sí pero por mi carácter siempre he preferido los hechos concretos yo decidí pasar a la acción y lo hizo ya lo creo ¿qué mensaje divino recibió? las voces divinas que escuché me incitaron a unirme al ejército del rey de Francia el objetivo el objetivo era recuperar los territorios que los ingleses habían ocupado supongo que conocerá lo que pasó en la guerra de los 100 años sí lo que me extraña es que la creyera no crea no crea me costó bastante convencer al rey y a sus consejeros de que lo que contaba era cierto durante mucho tiempo estuvieron haciendo indagaciones sobre mí e incluso me interrogaron pero al final lo conseguí ¿qué consiguió? un caballo con escolta al principio y todo un ejército al cabo del tiempo me habrá visto en cuadros con mi armadura blanca y mi estandarte en fin la lucha fue un éxito durante un tiempo incluso levantamos el asedio de Orleans pero luego se convirtió en alguien peligroso para el poder ¿verdad? si el apoyo de la gente significa peligro es muy probable que así fuese o que así me vieran ¿sí? ¿fue usted apresada? en mayo de 1430 sí tenía solo 18 años ya le decía al principio que me acusaron de herejía pero como podrá suponer lo que querían en realidad era desacreditarme ante el pueblo francés no sé si lo sabe pero intentaron que les prometiera que no trataría de huir poco me debían conocer porque estará de acuerdo conmigo en que todo preso tiene derecho a huir lo cierto es que algunos argumentos que usaron contra usted dejan bastante que desear refresqueme la memoria por favor pues fíjese dijeron por ejemplo que estaba usted en pecado mortal por haber atacado París en un día festivo es cierto lo había olvidado jamás pudieron demostrar que hubiese hecho algo que atentase contra la fe cristiana mire si hubiese cometido un pecado mortal solo a Dios le correspondería haber decidido sobre ello y de momento no me ha llamado a su despacho así que de todos modos la inquisición fue implacable pues sí como casi siempre yo no me retracté de absolutamente nada de lo que había dicho a lo largo de mi corta vida pero créame que aunque lo hubiese hecho de poco hubiese servido yo ya estaba condenada antes del proceso ¿cómo vivió aquello? con la mayor dignidad que pude que dada la situación no es poco todo terminó la mañana del 30 de mayo de 1431 me ataron a una estaca y me quemaron viva en la plaza del mercado viejo de Rouen mis cenizas fueron a parar al Sena ¿y cómo se entiende que después de todo ese proceso la declararan santa? las cosas caen por su propio peso y sí me santificaron en 1920 ya ve la vida da muchas vueltas me ha gustado mucho conocerla ¿me permite una última pregunta? claro usted dirá ¿cómo cree que la recuerdan por ahí abajo? no sabría decirle la gente tiende a olvidar a dejarse manipular ¿sabe? me conformaría con ser sinónimo de valentía no pido mucho más entonces creo que puede estar satisfecha muchas gracias por su tiempo Ángeles Afuera maravillosa Diego Marallón la sensación de que ahí se pueden investigar ¿no? hay un nombre y podéis acceder a una historia como siempre que supera cualquier novela cualquier película ¿no? porque esto es la realidad y esto pasó ¿no? santa y quemada viva con 18 años Juana de Arco vamos con algunos mensajes Ángeles Cola dice en el cesto de la humanidad hay manzanas sanas manzanas podridas y manzanas que no deberían nunca haber caído del árbol por lo del último tipejo al que se ha referido Clara Montaña Sánchez una vez más la realidad supera la afición horrible y tremenda historia la de este psicópata Antonio Rubio vaya gente descelebrada perdida que hay en el mundo que hay en el mundo asesinado a un pobre niño inocente este tipo ni se merece perdón ni respeto Mar HL Dios los crea y ellos se juntan sin más ha causado impacto la historia de Antares de la luz como no puede ser de otra forma ¿no? es que es horrible es que es horrorosa paz ¿cuántas casas encantadas de este tipo? con leyenda o verdad entremezcladas porque por ejemplo Matusita nosotros hemos estado ahí tiene mucha fama pero yo creo que es más leyenda que verdad pero hay muchas en diferentes ciudades del Perú y en la propia Lima llenas de historias parecidas paz que es de Chile dice que el tipo se enloqueció practicando meditación mataba hasta las mascotas de sus seguidores y al niño le llamaba el engendro la bruja dice no sé quién está peor de la azotea el que inauguró la secta o los que lo siguen dar voz más bien en el anticristo era el en este caso para hacerse enmejante salvajada Javier están hablando de Antares de la Luz eso pasó en Chile en mi país Irene Herrero dice impresionante historia la de la pitonisa Eritrea Chapó Iker Jessica Redondo buenas noches he intentado contactar por Facebook para deciros que en Salamanca nos siguen llegando ciudades he oído exactamente el mismo ruido oye pues Salamanca también nos ponen un problema ¿cómo está el mapa en este momento Javi? lo decíamos en el exterior me parece un experimento muy interesante y todos coincidíamos hay como una columna vertebral que parece que está claro que coincide con ese vuelo que llega desde Santander y acaba saliendo por el estrecho más o menos pero luego hay como una zona 2 ¿verdad? que corresponde a Levante Baleares sí, es muy curioso porque el experimento ha sido totalmente gráfico aparece esa columna que cruza España de norte a sur prácticamente y luego está esa zona de Levante donde se ven algunos reportes en el norte también en Lugo por ejemplo en la Cornisa Cantábrica hay algunos casos en fin o sea que hay varias avionetas fantasma atravesando España por las noches pero también es muy interesante ver las zonas de España en las que no pasa absolutamente nada porque si hubiera mucho paranoico que cree que cualquier sonido estaría toda España eso es es muy interesante también eso eso nos ha pasado siempre con esta audiencia y cuando se ha visto una luz no sé dónde y no llama todo el mundo no escribe todo el mundo sino que hay una coherencia cosa que nos alegra Castellón también Madronax en Murcia ha estado todo el verano a finales de septiembre se dejó escuchar varias veces se podía ver un avión tipo Antonov volar en círculos a veces dos con las luces apagadas lo de volar en círculos lo repiten muchas personas y no sé qué sentido tiene la verdad si algún piloto nos está escuchando pues que nos diga si tiene algún sentido bueno y otra cosa que describen muchos es que parece que pasaran rozando casi sus azoteas de tan cerca como está eso justo se describe exactamente en los primeros casos de avionetas fantasma en Finlandia por ejemplo hablan de las extrañas acrobacias de lo cerca que pasan del suelo o incluso de lo resistentes que son a los cambios climáticos sobre todo a grandes vientos nevadas hay como un arquetipo y clarísimo cuando en esa época en los años 30 además era muy complicado que una simple avioneta pudiera resistir a la lluvia tenían que parar granada también no sé si lo habéis puesto granada también nos dicen que también se escuchan las avionetas fantasma y vamos con las bendiciones hola chicos quería felicitaros por este programa que hacéis y que esperamos como agua de mayo todas las semanas también quería pediros bendiciones milenarias gracias para mi hija Daniela de tres añitos y para mi hijo Darío que nació el 27 de diciembre de este año 2014 que acabamos de dejar atrás gracias de antemano y un saludo para todo el equipo pues bendiciones milenarias Antonio María Nicolás buenas noches Siker y equipo me gustaría que diases bendiciones milenarias para Jesús un amigo de mi familia desde hace muchos años esta noche ha partido hacia el otro lado después de años de ayudar a muchas personas como enfermero para que como él no partiesen un abrazo al equipo y a todos los milenarios pues seguro que seguiré haciendo un nuevo labor ahí arriba seguro nos escriben desde Reykjavik en Islandia ni más ni menos un lugar con mucho misterio sí señor eso lo dice siempre Carlos Largo nuestro compañero Carlos Largo que ha estado en Islandia algunas veces dice que es un lugar lleno de mitos de historias y de muchos misterios ¿Quién podría estar en Islandia? Carlos Largo como un hombre ahí casi petrificado me lo imagino en el hielo con mirada con mirada enigmática siempre pues es Alejandro Torres que nos escribe desde allí dice quisiéramos daros la enhorabuena por el programa y nos gustaría enviar desde aquí unas bendiciones a nuestro amigo Pachi que está en Huelva y se nos casa en breve un saludo y gracias por hacernos pasar noches como esta pues una bendición milenaria congelada desde ni más ni menos Reykjavik aquí también estamos medio congelados Daniel dice muy buenas noches y gracias ante todo por tantas noches de tan buen periodismo me encantaría que le dierais las bendiciones milenarias a mi chica se llama Elena Llévenes que hoy día 18 cumple 30 añitos y que gracias a los podcast hemos podido abducirla gracias Iker y a todo el equipo y besitos a Alma desde Marbella gracias bueno pues marchamos es curioso cuando no hay luna no nacen niños y hoy no hay luna ahí lo dejamos ahí lo dejamos gracias como siempre por toda vuestra atención ya lo sabéis sigo informando porque es importante porque hubo unos momentos de confusión si queréis saber algo más de esa increíble exposición 2015 Casa de América del 13 al 26 de abril toda la información en nuestras webs y en Nave del Misterio y en Ikergenez.com y en todo lo que nos roba y por supuesto podéis adquirir en cualquier momento vuestras entradas para la Expo 2015 sin ningún problema vamos a pasarlo en grande y mañana en Cuarto Milenio que claro con algunos fenómenos televisivos como todo este gran mano VIP con un 40% a ver quién se aguanta ahí pero ahí estamos aguantando el tipo es que no me extrañas que no hay más misterio en ese programa y lo que han metido dentro nosotros nos quedamos va a entrar Santi creo va a entrar Santi sí 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 mañana bueno decían que Enrique podía entrar que así la liaba hombre yo hablé con Paolo Basile le dije oye esto sí que es paranormal y se reí y dice no aquí hay nadie normal y sí sí la verdad es que sí entonces nosotros estamos sí aguantando el tipo y mañana hay cosas súper interesantes lo aseguro en Cuarto Milenio vamos a disfrutar y alguna cosa también un poco que nos cuentan Clara y Carmen Clara últimamente que está tremenda porque lo que nos cuenta mañana en la tele ya veréis el tema que tiene ya veréis el tema que tiene Santi hasta mañana compañero hasta mañana me ha enseñado el doctor Cabrera unas diapositivas que ya las verás mañana mañana las trae ya las verás pero diapositivas nada de digital no diapositivas con su proyector de cataclac cataclac Fermín gracias gracias Noel gracias Javi un abrazo gracias Clara tremendo lo que nos he contado hoy hasta mañana gracias hasta mañana Carmen nos vemos besos sed muy felices os dejamos en buenas manos en las mejores manos de un compañero de este equipo Carlos Cala y toda la información hasta mañana